Estamos frente a frente Te veo sencilla pero un poco diferente Después de un tiempo me abrazas y preguntas por cómo me va Eres mi fortaleza y mi debilidad Te miro fijamente, tus ojos verdes me reflejan lo que sientes Cómo has estado, quisiera hablar contigo para recordar Si tienes tiempo yo te llevo a otro lugar Para que estemos solos y te quedes en mi mundo por primera vez Y viajemos un segundo en el amanecer Dime qué tengo que hacer Para que estemos solos Entre sábadas y almohadas de colores Entre risas, mil suspiros y canciones Dime qué tengo que hacer Confieso nuevamente Que mis canciones hablan de ti solamente Ya lo sabías Pero nunca está de más vivir para soñar Eras mi fantasía y hoy mi realidad Siempre estás en mi mente A cada instante Tengo el corazón latente Cuanto quisiera Estar contigo a solas con la soledad Si tienes tiempo yo te llevo a otro lugar Para que estemos solos Para que estemos solos Y te quedes en mi mundo por primera vez Por primera vez Y viajemos un segundo en el amanecer Dime qué tengo que hacer Para que estemos solos Entre sábadas y almohadas de colores Entre risas, mil suspiros y canciones Dime qué tengo que hacer Dime qué tengo que hacer Dime qué tengo que hacer Solo que estemos solos Y te quedes en mi mundo por primera vez Y te quedes en mi mundo por primera vez Dime qué tengo que hacer Para que estemos todos Entre sábados y almohadas de colores Entre brisas, ríos, perros y canciones Dime qué tengo que hacer Para que estemos todos Gracias por ver el video